En esta rueda de prensa desde hace bastantes años y a pesar de que ha habido grandes temas de los que hablar, hemos hecho lo posible para tratar la actualidad municipal, para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno, para informar de la actividad del Gobierno municipal y algo menos para entrar en las cuestiones de los partidos políticos. Os informo de que esta suele ser la dinámica habitual, dicho lo cual y porque entiendo el interés y respetamos vuestro trabajo obviamente, voy a hacer una pequeña declaración, vamos a llamarlo así, un par de mensajes y después vamos a ir a la actividad municipal, a los acuerdos de la Junta de Gobierno y por lo tanto a las preguntas, que no digo que no las hagáis, pero sí que me voy a mantener en ese pequeño mensaje que es sencillo, que es en primer lugar, que aquí no hay una discrepancia sobre los procedimientos democráticos y la participación en los procedimientos democráticos. Los concejales de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid nos vamos a presentar, junto con otras personas, otras organizaciones, nuevos independientes que quieran sumarse a la candidatura, nos vamos a presentar al proceso participativo, abierto e inclusivo con el que va a formarse la candidatura de Manuela Carmena para el año 2019. En cuanto al conflicto y a la situación que se ha generado, bueno, es evidente que no es la mejor de las situaciones posibles, no es una situación ideal, pero también creo que es evidente y digamos que se ha señalado desde diversos lugares que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ser cautos, que hay que tener cabeza fría, porque lo que tratamos de hacer aquí es de generar una candidatura, un proyecto político ilusionante en torno a la figura de Manuela Carmena que continúe con el trabajo que hemos hecho durante estos tres años para hacer de Madrid una ciudad más justa, más limpia, más honrada y más feminista. Pensamos en la salud, cumplimos la normativa, nos comprometemos con el conjunto de las ciudades que hacen un compromiso muy firme y muy potente para colaborar en la lucha contra la contaminación y el cambio climático. Pensamos fundamentalmente en la salud y pensamos también en la calidad de vida, en la sostenibilidad y en el desarrollo armónico de nuestras ciudades. Creemos que es un elemento de una enorme importancia y, como nos han venido reclamando todos los sectores, desplegamos toda esta campaña de información de servicio público comunicativa, de lanzar los mensajes más importantes en esta fase que creemos que va a dar como resultado una mejora muy importante en la política de sostenibilidad y en los compromisos desarrollados a través del cumplimiento del Acuerdo de París, en este caso de nuestra ciudad. En realidad lo digo yo también, como he explicado antes, he hecho una declaración al principio, no voy a seguir en la cuestión de las preguntas, creo que queda respondida en esa primera declaración. Gracias.